¡Ey! ¿Qué? ¡Pase tablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de información de FIFA 18 Y hoy, hoy, hoy he visto que tenemos el top del 40 al 31 Hoy solo dan 10, hoy ya no dan, ya no están dando de 20 en 20 Y... mirad lo que dice ahí, Kante y Pogba tienen la misma valoración Después del disco de ayer, la verdad es que... no sé, tampoco... Yo creo que ya no nos puede sorprender nada, ¿no? Después de ver a Isco en el top 50 y pico con 86 de media Pues yo creo que ya no nos puede sorprender nada Estuve... he estado esta mañana mirando Twitter y eso Muchísima gente se ha quejado, evidentemente Es que es para quejarse, es que es para quejarse porque se han lucido Pero bueno, vamos a centrarnos ya en este top 10 y vamos a ver qué tal Seguid diciendo que soy del Madrid, es que soy del Madrid, es que el Madrid ha hecho la Champions Ha hecho el doblete, ha ganado la Liga y la Champions Es que la gente parece que sigue sin entrenarse, eh, lo seguís poniendo en comentarios Los del Madrid no tienen que tener 99 de valoración Pero lo que no es normal es que Isco tenga 86 Y Rackett tiene 87 Ni Hamsik, ni otros tantos jugadores que van a aparecer hoy Y que están por encima de Isco, ¿no? En fin, vamos a empezar Ericsson el primero Ericsson es mejor que Isco Pregunto El Tottenham el año pasado no fue capaz ni de pasar la fase de grupos de la Champions Y Ericsson jugaba en él el Tottenham, evidentemente Bueno, aquí está Ericsson, bueno, un buen jugador Pero sin más Inflado Inflado, Ericsson yo creo que no es para tener 87 de media Sigamos Vidal Vidal tampoco es mejor que Isco Son posiciones diferentes Vidal es un todoterreno, ¿no? Más que un media punta Pero así no Sigue sin tener sentido En fin Vidal es un buen jugador, sí Sí, es un buen jugador Pero no es mejor que Isco No lo es Aquí lo estamos viendo con 87 de media Unas estadísticas impresionantes Es un grandísimo jugador, Vidal Que sí Que sí Que todo lo que queráis Pero bueno Me callo ya Voy a dejar el tema de Isco aparte Porque si no lo voy a decir con todos los jugadores que aparezcan Y además el top de hoy es bastante más corto El siguiente es Marcelo Aquí tenemos al mejor lateral izquierdo del mundo Para muchos Para muchos Y muchos y muchos Y bueno, pues ahí estáis viendo Una gran carta Cuatro de filigranes Un año más Se la pusieron el año pasado Y la sigue manteniendo Y ahí lo leéis en la descripción ¿No? El lateral izquierdo con más valoración En el mundo Ahora mismo Poner en el mundo Bueno Sí, en el mundo Sí, en el mundo Sí, es el mejor lateral izquierdo del mundo Joder Eso lo ponía Volvamos al pasado Volvamos al pasado Eso lo ponía con Dani Alves Porque con Dani Alves No me suena bien nada de eso El único lateral derecho Que ha aparecido Es Dani Alves Si no me equivoco Con Dani Alves No pone nada de eso De mejor lateral del mundo ¿Hay una mínima esperanza De que Carvajal aparezca? No lo sé No lo sé Pero igual sí Igual sí No lo sé Igual me estoy aventurando aquí Pero Igual sí Igual sí Joder Carvajal es para tener 85 u 86 y media Tío Sinceramente Si ahí el lateral izquierdo Es 85 u 86 y media Porque no la tiene Carvajal O Alves En fin No sé si esto abre Una mínima posibilidad De que aparezca Carvajal Sería Sería muy raro Pero Igual Igual aparece El siguiente es Cavani Edinson Cavani 87 de media 85 tenía el año pasado Subido dos puntos La verdad es que el año de Cavani Fue muy bueno Y es lógico Es lógico que le ponga 87 de media Vamos a tener Un buen Una buena Ligue 1 este año Para Ultimate Team Y sobre todo Un buen PSG Un buen PSG Con Cavani Con Neymar Y con Mbappé Que habrá que ver Si lo ponen en la banda derecha Si lo ponen delante del centro Habrá que ver Habrá que ver Que posiciones ponen A esos jugadores Pero bueno Al final se podrán juntar Sin problemas Paul Pogba aparece Y aparece Por debajo De Kanté Y por encima de Disco Pero bueno Por debajo de Kanté Decían antes Que tenía la misma valoración La tiene Pero Kanté aparece por encima En fin En Pogba No hay mucho que comentar La han bajado a la media Evidentemente Porque estaba muy inflado El año pasado Y nada 87 de media Y bueno Pues Un buen jugador Un buen jugador Sin duda 5 de filigranas Pogba Es que no se puede decir Mucho más de él Es un grandísimo jugador Pero Eso sí Será un grandísimo jugador Pero Merecidísimo Lo ha bajado de media Incluso se le podría haber Bajado más Pero bueno 87 Está bien El siguiente es Kanté Bueno Joder Está Está uno encima del otro No tampoco Es que haya mucha diferencia Entre ellos Pues Kanté 87 de media Ha pasado en dos años De tener 70 y poco A 87 A 87 de media Pero también es merecidísimo Es merecidísimo Incluso se le podría haber puesto más Dos años seguidos Mejor jugador de la Premier Es que no hay mucho más Que comentar de Kanté Ahí estáis viendo la carta 66 de tiro A ver si este año A ver si este año Es verdad que tiene 66 de tiro Porque el año pasado Tenía 60 y pico Y marcaba los goles Que le daba la gana En fin 87 de media Medio centro defensivo Interesante eso Después se podrá cambiar A MC sin problemas Pero Interesante que aparezca Como medio centro defensivo Y bueno pues 4 stats por encima de 80 75 de pase Y 66 de tiro Un gran jugador sin duda Se queda Se va Se queda Se queda Se queda al final Marco Berratti Se queda en el PSG Me voy a callar ya Me voy a callar ya Que suficientes haters El Barça Me estoy ganando ya Con estos vídeos Berratti 34 Top 34 El centro campista Del Paris Saint Germain 87 de media Una carta parecida Al año pasado Sin más Creo que no lo han subido A la media Creo que tiene la misma ¿No? Creo que tiene la misma media Que el año pasado Y bueno Poco más que comentar De Berratti La verdad El siguiente es Boateng Boateng Por debajo de Ramos Por debajo de Bonucci Y por debajo de Chiellini Y no sé si me dejó Alguno más Hummels ha aparecido En el top Hummels creo que Que sí ha aparecido En el top Bueno Boateng Por valoración Va a ser el tercer Cuarto Mejor central de juego Cuarto mínimo Porque Ramos Chiellini Y Bonucci No han salido Así que cuarto Como mínimo Mejor central de juego Y bueno Sin duda El mejor de la Bundesliga ¿No? Un gran central Boateng 88 de media El año pasado Se les fue de las manos Poniéndole 90 Y poniéndolo como El mejor central de juego Bueno y Thiago Silva Se me había olvidado también Pues Boateng va a ser el quinto O el sexto Ya veremos En fin Boateng Un gran jugador Y mejor central de la Bundesliga A mi parecer Y al de muchos Sigamos Y el siguiente que aparece Es Mesut Ozil Aquí lo tenemos a Ozil Que tenía 89 Si no me equivoco El año pasado Creo que no me equivoco Creo que tenía 89 El año pasado 88 tiene este año Media punta Y dos puntos más En media que disco Tenía que decirlo Tenía que decirlo Tío Tenía que decirlo Tiene dos puntos más de media Que Isco Ozil En fin Ozil bueno Ozil tiene pocos números La verdad Para tener 88 de media Tiene muy pocos números La verdad es la verdad Ahora No me vayáis a decir Ahora en comentarios Que no Tiene muy pocos números Para tener 88 de media Pero bueno Es lo que hay Es la Premier Y ya está Y el último de hoy El top 31 Que es para John O'Black Ahí lo tenemos El porteo del Atlético de Madrid Que bueno Tiene 3 puntos más de media Que Keylor Rabas Están ahí Yo creo que están ahí Tampoco es que O'Black sea mucho mejor Que Keylor Para que le saque 3 puntos No es para que le saque 3 puntos Ni de coña Pero bueno O'Black aquí lo tenemos Un gran portero 88 de media Un punto más que el año pasado Y bueno Merecido Merecido sin duda Un gran portero Y no sé en que En que top estará Pero faltan por salir Courtois De Gea Neuer Está bastante bajo Para ser uno de los mejores porteros Del mundo O'Black Top 31 El cuarto seguramente O quinto Porque falta Buffon también El que seguramente sea Quinto mejor portero Por valoración Está bastante bajo 31 Es que Todavía quedan 30 jugadores Y esos 30 jugadores Van a tener 88 o más La inflada que le están metiendo Año a año A las medias en FIFA Es exagerada Hay 30 jugadores Con 88 o más de media Es una locura No, no Lo digo en serio Es una maldita locura 30 jugadores Con 88 o más De hecho 30 no 32 33 33 33 33 jugadores con 88 O más de media Menuda sobrada Se han pegado este año Bueno Menuda sobrada Llevan pegándose varios años Y después cogen a Isco Vale Inflan a todo el mundo Pero a Isco Que ha sido Uno de los mejores jugadores De la pasada temporada No lo inflan A Casimiro Que lleva dos años seguidos Titular indiscutible en el Madrid Ganando dos finales De la Champions Ganando la Liga El año pasado también Tampoco lo inflan 85 Ya no sé Keylor Navas 85 Dos finales de Champions También seguidas Ganadas con el Madrid Dos Champions La Liga también Keylor Navas Tampoco lo inflan 85 Y después cogen a jugadores Como Eriksen Y lo inflan Ozil está inflado también ¿Qué más? Pues va a estar un poco Inflado también ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? No sé No sé Me parece increíble Lo que hace EA Sports Con estas cosas Vamos a meternos En el Twitter de PES Como hicimos ayer Y vamos a ver Si hay alguna novedad Que creo que sí Creo que sí Han puesto algo nuevo Sí El top 20 defensores No sé si este es El top 5 Pero Ah, no, 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 no Ah, vale, vale Joder Ya me estaba asustando Este sí es el top 5 defensores De, bueno El top 5 defensas Del PES Y tenemos a Ramos Bonucci Marcelo Tiago Silva Y Boateng Eh ¿Quién puede faltar aquí? Pues Yo creo que no falta nadie Ah, bueno, sí Joder Quilini ¿Dónde está Quilini? No sé dónde está Quilini Porque tampoco aparece aquí arriba Estos son otros jugadores Veis que está Hummels Piqué Alexandro Álava Alder Weirel Y vamos a ver el top 20 completo A ver si lo puedo encontrar Vale, por aquí Eh Vamos a darle aquí Lo podría haber dado directamente Pero he fallado Vamos a verlo El resto de jugadores De top 20 ¿Vale? En el 20 tenemos a Jordi Alba 84 de valoración Y a partir del día 85 Con Alder Weirel Company Miranda Koscielny Pepe Y ya con 86 Javi Martínez Barzagli Filipe Luis Álava Alexandro Piqué ya 87 Hummels Godin Bonucci 88 Ramos Tiago Silva Boateng Marcelo Y Quilini ¿Cómo Quilini? ¿Qilini es el mejor central del juego Y no lo habéis puesto aquí? Oye, Konami Konami, ¿qué os pasa? A ver, tienen 88 de media Hay 6 jugadores con 88 de media Sí Pero Joder No sé Podría haber puesto a Quilini En vez de Boateng O en vez de Tiago Silva Eh, no sé Bueno, da igual Quilini es el número 1 Bueno, es el número 1 Compartido, ¿no? Se podría decir Con los otros jugadores De 88 de media Y bueno, esta es la información Que se ha visto de peso Y además de Este top 40 al 31 En FIFA 18 Eh ¿Sorprendente? Pues No, no ha sorprendido demasiado El top de hoy, ¿no? Jugadores esperados Yo creo que no ha habido Ninguna sorpresa Eriksen se sabía ya Que iba a tener 87 Si no había aparecido antes Eh Ozil tampoco Tampoco lo iban a bajar demasiado Y el resto Pues bueno El resto era lo esperado Prácticamente todos eran Eran bastante esperados En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y mañana Nos vemos con más Mañana supongo que tendremos Ya el 30 al 21 Si, tiene toda la pinta Y en PES Pues que puede salir mañana Pues si han salido Porteros y defensas Evidentemente mañana Saldrán centrocampistas A ver, no No confirmo que vayan a salir Pero tiene toda la pinta, ¿no? En fin Me callo ya Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós